Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy vamos a analizar a fondo un coche que estaba deseando probar porque estoy pensando incluso comprarlo para mi propia casa, así que con eso te lo digo todo. Hoy probamos el eléctrico del pueblo, sí, el eléctrico más barato del mercado, el Dacia Spring. Normalmente dejamos el precio para el final, pero en este caso es uno de los grandes argumentos de compra por no decir que es el argumento de compra, así que vamos a empezar por ahí. La tarifa oficial de Dacia para este modelo y la versión básica, que es la versión Comfort, dice que ronda los 17.000 euros, pero ojo, a eso hay que restarle las ayudas a la compra del coche eléctrico del plan Moves 3, así que la factura se reduce a 9.550 y si la versión que eliges es la Comfort Plus, que es esta que estamos probando aquí, el precio sube a 10.260, que sigue estando realmente bien. Además, no hay que olvidar que te sale gratis aparcar en las zonas de estacionamiento regulado y tienes un mayor ahorro en el coste por uso, así que se posiciona como un verdadero chollo. Vamos a ver ahora qué tal es por fuera y por dentro. Su diseño se basa en el Renault KZE chino, que a su vez es el mismo que el Renault Kwid, que se distribuye en la India y en Latinoamérica. Esta parte frontal a mí me recuerda ligeramente al Dacia Sandero, pero en este caso con unos faros más agresivos y con una calandra también de aspecto agresivo, que por cierto esconde la toma de carga. Vamos recorriendo el lateral y aprovecho para hablarte de sus dimensiones. Mide 3,7 metros de largo, 1,58 de ancho y 1,52 de alto. Tiene un aspecto, como te digo, agresivo, muy de crossover, de SUV y se nota en detalles como estas llantas de aspecto robusto. Esta moldura negra de la parte baja, como no, las barras de techo y por supuesto los pasos de rueda de color negro. Vamos a ver qué tal la trasera. Aquí en la trasera vemos que hay un diseño muy prominente, muy de SUV, de crossover. Está rematado en la parte baja con esta especie de difusor que me parece que logra un conjunto muy logrado. Bueno, ya estoy en el interior y es un apartado del que hay que hablar y mencionar bastantes cosas. Lo primero que hay que dejar claro es que hay dos versiones de este Dacia Spring. La más equipada es la Comfort Plus, es la que yo estoy probando y se distingue de la Comfort, que es la normal, entre otros detalles, por estos asientos que van tapizados en un material que simula a la piel, no lo es. Es un material que denominan TEP y que viene bien porque repele los líquidos. Según la nota de prensa de Renault, viene con pespuntes en color naranja, aunque en esta unidad, en concreto, que es una unidad de pre-serie, viene con pespuntes azules y se distingue de la versión básica porque, en ese caso, los asientos son de tela y los pespuntes también, en ese caso sí, serán azules. Todos los Dacia Spring vienen de serie con una dotación básica que viene con aire acondicionado y cuatro elevalunas eléctricos. Aire acondicionado, como ves, con ruletas y no climatizador. Los elevalunas eléctricos, por cierto, no termina de convencerme la posición aquí en el salpicadero, además no son automáticos, es decir, no son de un solo toque y no van en las puertas, que creo que sería más cómodo. En la parte trasera sí que van las puertas, por eso no termino de entender mucho esta configuración. Pero bueno, lo importante es que esta versión Comfort Plus añade esta pantalla para el sistema multimedia que es de 7 pulgadas. Creo que tiene un tamaño bastante adecuado y es sencilla, tiene función de radio para el sistema multimedia si conectas otros dispositivos o mediante Bluetooth, que también viene incorporado, para teléfono y un sistema de navegación bastante simplón, pero que la verdad es que no importa porque lo más importante es que cuenta con Android Auto, así que te recomiendo siempre que vayas con tu cable, porque no tiene Android Auto por supuesto inalámbrico, siempre por cable, lo conectamos aquí en la parte inferior de la pantalla y ya lo tenemos funcionando. Ya es conocido, pero para que veas lo bien que va y lo que te recomiendo es que utilices siempre funciones vocales. ¡Ey Google! ¡Llévame al trabajo! Navegando al trabajo Muchos coches premium no tienen ni un reconocimiento vocal tan bueno ni calculan tan rápido la ruta, así que me parece todo un punto a su favor. Te hablaba de Android Auto y no te he dicho nada de Apple CarPlay, pero te confirmo que también viene incorporado en esta versión Comfort Plus para aquellos usuarios que utilicen iPhone, pero vamos a ver ahora el cuadro de mandos que es igual en ambas versiones. Es un cuadro de mandos digital, en el centro lleva una pantalla monocromo de 3,5 pulgadas, no hace falta que sea de color, da la información suficiente. En los laterales tiene unos gráficos también digitales bastante chulos, a la izquierda tiene un económetro que te indica lo eficiente que está siendo tu conducción, si está el coche recargando o quizás si te estás pasando de acelerar, que llega a la zona Power en rojo, y luego te da información básica en el ordenador de viaje con un acceso un poco complicado a través del aro del volante y te da datos como la potencia que está entregando el motor en cada momento, el consumo medio y por supuesto la autonomía restante. Bueno y últimas impresiones sobre el habitáculo del sprint, unas buenas y otras no tanto. Me gusta que pese a ser un coche pequeño, aquí en la parte delantera es bastante espacioso, ya veremos que atrás no tanto. ¿Mejorable? Mejorable dependiendo, porque es un coche económico y claro no podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedirle unos materiales de grandísima calidad, pero es cierto que hay mucho plástico duro y bueno pues hay que destacarlo. Tampoco me termina de convencer la visibilidad hacia atrás, el pilar C es demasiado grande y no te permite una buena visión cuando giras la cabeza o en giros cerrados en ciudad, pero bueno en el resto de direcciones la verdad que este pilar A por ejemplo es más estrechito y la visibilidad es buena. Tampoco me termina de convencer que no hay demasiados huecos portaobjetos, sí que hay uno bastante grande aquí en el túnel de transmisión central y en las puertas, pero por ejemplo en las puertas traseras no hay nada, entonces ese sería otro posible punto de mejora. Y por último, por ser ya totalmente quisquilloso, diría que el mullido de los asientos quizás es demasiado duro. Es cierto que en ciudad tampoco se va a notar porque los recorridos suelen ser cortos, pero bueno, ahí queda ese detalle. Ah y por cierto, al menos en esta unidad que nos han dejado, que como te comentaba antes es de preserie, el volante no se puede regular ni en altura ni en profundidad y eso siempre es un detalle mejorable en cuanto a la ergonomía y la posición de conducción. Por hacer una especie de análisis respecto al habitáculo, como te decía, hay puntos de mejora, pero me temo que algunos, como los que comentaba antes de la posición del Elevalunas o el hecho de que no sean automáticos, creo que es más por un hecho de no pasar a rivalizar con un modelo de la casa, del grupo Renault, como es el Renault Zoe, que por economizar, porque no creo que realmente se ahorre demasiado, es un coche que quieren posicionar muy abajo y así evitarían que rivalice con el Zoe, que es un coche mejor equipado y también más caro, evidentemente. He pasado aquí a la segunda fila para que veas en persona la distancia que queda, yo mido unos 73 y como ves el hueco que me queda para las rodillas no es demasiado amplio, para la cabeza no va mal, pero tampoco yo midiendo unos 73 que tenga demasiado espacio, quizás una persona de más de un 80 tenga alguna estrechura, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es un coche de 3,7 metros de largo y no se le pueden exigir tampoco unas dimensiones enormes en la segunda fila. He mencionado muchos aspectos mejorables, pero no quiero que te quedes con mal sabor de boca y por eso he venido aquí al maletero, mira qué zona de carga, para ser un coche pequeño tiene una capacidad de 270 litros que no está nada mal, formas además bastante aprovechables. Y si plegamos queda un espacio realmente amplio, puntos de mejora por exigirle la perfección, que quizás para un coche económico no deberíamos, queda un escalón y se abate en una sola pieza, no es divisible ni de forma simétrica ni ni siquiera uno a uno. Ya te he hablado de todas sus características por fuera, por dentro, así que voy a conducirlo que ya va siendo hora, vamos a ello. Bueno, ya estoy en marcha y lo primero que te quiero decir antes de seguir adelante es que esta unidad en concreto que yo estoy conduciendo se trata de una versión de pre-serie de la que luego posteriormente van a utilizar las compañías de car sharing. Te comento esto porque hay ciertas diferencias con el modelo de calle que podríamos comprar tú o yo, no son grandes cosas, pero te las comento para que lo tengas todo controlado, que lo tengas todo en cuenta. ¿Qué detalles son? Por ejemplo, en este modelo no hay airbags de cortina que el modelo de serie sí que tendrá. En este caso tenemos aquí pestillos en las puertas, un detalle no demasiado de coche premium y que tampoco tendrá el modelo de calle. Vendrá sin pestillos con el cierre automático de la llave. Otras cuestiones a tener en cuenta y que son ya prácticamente minucias. Bueno, esta en este caso no tiene el sistema de frenada de emergencia que sí que tendrá el modelo de serie y tampoco es lo mismo la autonomía que alcanza, aunque la variación es de solo 5 kilómetros, es una diferencia insignificante. En este caso son 225 kilómetros según WLTP y la versión de serie ofrece una autonomía de 230, o sea que no hay gran diferencia como puedes ver. Pero vamos ya, ahora sí que sí, a lo fundamental, a su motor eléctrico, que es la clave, el centro de este modelo. Se trata de un bloque de 33 kilovatios de potencia que corresponden a 44 caballos. Luego tiene 125 Nm de par, como ves son cifras modestas, no demasiado potente este modelo y que no, por tanto, no ofrece unas prestaciones que te vayan a dejar deslumbrado. Para que te hagas una idea, te digo que el fabricante declara una aceleración de 0 a 100 en 19,1 segundos y la velocidad máxima está limitada a 125 km hora. Como ves, prestaciones suficientes para el día a día, pero modestas. En este sentido es fundamental aclarar que dispone de dos modos de conducción, el normal y el eco. Se activan presionando este botón de aquí del salpicadero y el eco tiene una característica especial y es que reduce la potencia a 31 caballos y limita la velocidad a 100 km por hora. La ventaja de esto es que se optimiza su consumo y, por tanto, se alarga la autonomía en torno a un 10%. Y respecto a sensaciones, ¿qué es lo que transmite este coche cuando te pones al volante? Pues bueno, reconozco que la verdad es que la primera vez que lo conduje esperaba esa reacción típica de coche eléctrico que aceleras a fondo y te da toda la potencia desde cero, te deja pegado al asiento, pero en este caso, con esas cifras, como te digo, más modestas de potencia, no se nota ese patadón habitual de los coches a pilas, especialmente, como puedes suponer, en el modo eco, que como te decía, limita la potencia. Pero para comprobarlo, nada mejor que una pequeña prueba de aceleración. No sé si se va a apreciar bien en cámara, pero vamos a verlo. Voy a hacerlo con el modo normal para tener algo más de potencia y a ver qué sensaciones transmite aquí en directo, en vivo. Vamos a ello. Arranca de manera paulatina, va ganando velocidad. Bueno, una pequeña aceleración de 0 a 50 aquí en ciudad, nada para superar los límites permitidos, pero suficiente para comprobar que efectivamente, como te decía, tiene un empuje más de motor atmosférico pequeño, del típico coche urbano utilitario, atmosférico de poca potencia, pues comienza a ganar velocidad, pero todo muy progresivo, nada con ese empuje típico de los coches eléctricos. Y me estoy dando cuenta de que no te he comentado nada todavía de su batería, ofrece una capacidad de 27,4 kilovatios hora, lo que le proporciona una autonomía, como te comentaba antes, de 230 kilómetros, más que suficiente, por supuesto, para el día a día en ciudad, mucho más limitada si lo que quieres es viajar, que por otra parte, no es ni mucho menos el principal cometido de este vehículo. ¿Y qué hay de su comportamiento? Bueno, la verdad es que este es un coche para tomarse las cosas con calma, hay que tener en cuenta que es un modelo corto, alto y estrecho, y eso condiciona su respuesta dinámica, se muestra si en caras zonas de giros enlazados un pelín inestable, y la verdad es que la dirección no ayuda, porque no es demasiado informativa, tiene un tacto demasiado suave, muy bien para la ciudad, por supuesto, pero no tanto si te vas a mover por carretera, que como te vengo diciendo, no es ni mucho menos su terreno habitual. Lo que sí me ha gustado mucho, y creo que es un punto importante a destacar, es su buena maniobrabilidad, porque esta dirección ofrece un radio de giro, un diámetro de giro de 9,8 metros, porque las ruedas giran nada menos que 38 grados, como puedes ver, gira en un palmo de terreno, y eso viene muy bien para callejear y para aparcar en espacios realmente estrechos. Un detalle que también condiciona su comportamiento son los neumáticos, me ha llamado la atención esta unidad de pre-serie está equipada con unos neumáticos totalmente desconocidos para mí por lo menos, entiendo que son de origen chino, porque son unos Ling Long Green Max. También debo suponer que se trata de unos neumáticos de baja resistencia a rodadura, pero lo que te transmiten es poco agarre en las curvas, incluso en las frenadas, y chirrían bastante si haces una frenada fuerte porque tienes algún tipo de imprevisto. Desde luego, el comportamiento de estos neumáticos no me ha gustado demasiado. Por suerte he consultado con Renault y me confirman que estos son unos neumáticos que equipa esta unidad de pre-serie, pero que tanto para las unidades definitivas de car-serie, como por supuesto las de calle, las que se van a vender en los concesionarios, llevarán unos neumáticos diferentes, pero todavía no me han podido precisar ni qué marca ni qué modelo. Pero bueno, ese cambio ya habla bien de que este punto que no me ha gustado tanto va a cambiar. Y un último detalle sería el consumo. En esta prueba, el Dacia Spring me ha venido consumiendo entre 10 y 12 kWh a los 100 km, dependiendo de dónde te muevas. Si te mueves más en ciudad, que recarga, se acerca más a los 10. Y si te mueves más, pues en mi caso ha sido por M30, algún tramo por la M40, aquí en Madrid, el consumo ha estado cerca de esos 12 litros, lo cual está realmente bien, porque la marca declara un gasto medio de 13,9 kWh, así que la verdad es que está incluso por debajo de lo que declara el fabricante y es un gasto que no está nada mal. Un punto muy a su favor, sobre todo para el ahorro en el día a día. Otra gran ventaja del coche. En un coche eléctrico siempre es importante conocer los tiempos de carga, en este caso hay cuatro opciones, te las cuento una por una y comienzo por la que estamos utilizando en este momento. En un punto de carga público, admite un máximo de 30 kW, en cuyo caso completas la batería del 0 al 100% en solo 56 minutos, menos de una hora que está fenomenal. La siguiente opción sería un punto de carga de 7,4 kW, para lo cual requiere 5 horas. Si bajamos a un enchufe de 3,7 kW, que es la opción que recomienda la marca, porque es suficiente con dejarlo conectado por la noche, tardaría 8 horas y media. Y por último, por supuesto, también es posible cargarlo en un enchufe Shuko normal, que de los que tenemos en casa, de 2,3 kW, en cuyo caso necesita 13,5 horas. A mí no me parece una opción para nada descabellada, porque con los recorridos habituales que se suelen hacer con este tipo de coches, podrías cargarlo una vez a la semana, así que lo dejas por la tarde y a la mañana siguiente lo tienes al completo y te ahorras la instalación de un Wallbox. Y hasta aquí la prueba del Dacia Spring, un coche, como siempre en el fabricante rumano, tan lógico como económico. La verdad es que creo que se le puede y se le debe considerar como el primer eléctrico del pueblo. Es un coche, como hemos visto, que tiene sus puntos de mejora, pero la verdad es que no hay nada por este precio. Las siguientes opciones más económicas serían bien el Seam V o el Renault Twingo, pero cuestan al menos 4.000 euros más, lo que supone un 50% del coste de este vehículo, que no es poco. ¿Te ha convencido? A mí desde luego me parece una gran opción si vives en ciudad o en tu día a día haces recorridos no demasiado largos. Esperamos tus comentarios. De momento me despido, hasta un próximo vídeo.